Y otra vez para toda la subponiente de Totelo Y dice Estoy amando a quien no me quiere Se que puedo lastimar a mi pobre corazón y eso no me conviene Pero es tan bella y su pureza es tanta Que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta Ya me dijo que no, no me amaría Pero que le voy a hacer si no puedo detener lo que mi pecho guarda Ella no me quiere ver, me lo dice con desprecio y se me parte el alma No me puedo resignar a vivir de su vida quemándome por dentro Otra vez lo intentaré, a tu casa llamaré aunque me digan terco Y baila mi cumbia para toda mi muchachada Totelo Estoy amando a quien no me quiere Se que puedo lastimar a mi pobre corazón y eso no me conviene Pero es tan bella y su pureza es tanta Que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta Ya me dijo que no, no me amaría Pero que le voy a hacer si no puedo detener lo que mi pecho guarda Ella no me quiere ver, me lo dice con desprecio y se me parte el alma No me puedo resignar a vivir de su vida quemándome por dentro Otra vez lo intentaré, a tu casa llamaré aunque me digan terco Pero que le voy a hacer si no puedo detener lo que mi pecho guarda Ella no me quiere ver, me lo dice con desprecio y se me parte el alma No me puedo resignar a vivir de su vida quemándome por dentro Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré aunque me digan terco Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré aunque me digan terco Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré aunque me digan terco Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré aunque me digan terco Gracias. Gracias.